Ustedes recuerdan que ayer nosotros hicimos referencia aquí, explicamos un meme, una cuestión sobre la cantidad de empleos disponibles que hay en este momento en los Estados Unidos. Un inmensa cantidad de empleo y el hecho de que es algo inneable, pregúntele a cualquier empresario, pregúntele a cualquier panadería, pregúntele a cualquier negocio de cualquier tipo para que usted vea como casi no hay ningún lugar en Estados Unidos que no esté ofreciendo empleo. Y las personas, ese 6 por ciento de esos treinta y pico de millones de personas que alegadamente no encuentran empleo, oye, no lo ven. No sé si hay que enseñar a leer para leer. Hiring. Así no se ve y evidentemente aquí todo el mundo sabe lo que está pasando y es que el buenismo. De la administración demócrata que hay en este momento en Estados Unidos, lo que ha traído es lo que traen siempre las políticas socialistas en exceso, que no digo yo que en un momento de una crisis hay que hay que adoptarla, pero no pueden ser un mecanismo de compra de votos ni puede ser un mecanismo que desincentive lo principal en una sociedad, que es el espíritu, la nobleza, la educación que engendra ganarse el pan con el fruto de su trabajo todos los días. Entonces, ahora mismo lo que hay es millones de personas que no tienen el incentivo de buscar estos empleos. Al mismo tiempo, es una oportunidad para personas que están. Es curioso, usted conoce muchísima gente con papeles de todo tipo, incluso hasta ciudadanos que no encuentran empleo. Y yo conozco gente que salieron antier. De la cárcel donde estaban retenidos porque cruzaron la frontera. Bueno, espera de su corte, espera de su juicio. Salieron antier de la cárcel. Y ayer empezaron a trabajar. Claro, si tú le preguntas ahí a algunos amigos míos demócratas, te dicen y están trabajando sin papeles. Porque tú sabes lo que a ellos les interesa. Bueno, ese no es el punto. Están trabajando sin papeles. Para mí. Es mucho más honroso que tener papel y no trabajar. Porque de hecho tienen que empezar a trabajar, a hacer dinerito, a ir de ayudante a algún lado, a ir mirando, irse organizando. ¿Qué usted quiere? ¿Cómo se van a sostener? Yo trabajé sin papel un año. Y me siento orgullosísimo y agradecido de todo el que me vino una oportunidad. A los tres meses de estar aquí vivía solo con mi mujer y mi hija recién nacida. Y no tenía el permiso formal de trabajo. Pero donde quiera que me decían, vamos, ahí voy. Y me ganaba 40 pesos un día, 50 otros, 100 pesos otros. Y ahí así me vio la vida. Entonces, los que tienen papeles, muchos de ellos en este minuto no quieren trabajar. Y mucha gente sin papeles está deseoso de trabajar y no puede en trabajos buenos, en trabajos formales. Algunas personas entonces dijeron, no, pero el tema es que como pagan una miseria, no, no sé qué. Oye, si yo no tengo ningún trabajo y en otros me pagan poco, yo prefiero trabajar en el que me paguen poco. Que no tener ingresos formales de ningún tipo. Pero fíjese usted. Vamos a callarle la boca a los que están diciendo que el motivo por el cual la gente no busca trabajo no es las políticas socialistoides del presidente actual. Bueno, si no, que pagan poco. Mira, Amazon busca. Una compañía nada más. 75 mil empleados. En apretado mercado laboral. Está ofreciendo bonos para atraer a los trabajadores, incluyendo de 100 dólares para nuevos empleados que se hayan vacunado contra el COVID-19. Y mil dólares para nuevos empleados en muchas partes del país. Oye, eso está ofreciendo entre 100 y mil dólares. En muchas zonas del país para que trabajen con Amazon. Eso de entrada usted firma con nosotros. Mira, te regalo mil dólares. Bien. Amazon, que paga un salario de al menos 15 dólares la hora. Otorgó aumentos para muchos de sus trabajadores el mes pasado y el jueves anunció que los recién contratados recibirán un salario promedio de 17 dólares la hora. Señores, yo que me pasé casi un año y medio. Un año y dos meses por ahí. Ganando entre 7 y 8 dólares la hora. Y que nunca me vi obligado a robarme un lápiz de ningún lugar. Que comí carne todas las veces que quise. Que me tomaba mi cervecita. Que viví limpio. Digno. Bañado. Peinado. Afeitado. Todo el tiempo dormí con aire acondicionado. Me bañé con agua caliente. Me moví en un carro. A mí el que me diga que con 17 dólares la hora. Que con 15 dólares la hora. Que en algunos casos Amazon está ofreciendo para ciertos niveles de responsabilidad hasta más de 100 mil dólares al año que usted no puede vivir. Y que no le alcanza y que es por eso que usted no busca trabajo. Tú se lo puede contar a otra gente. Tú se lo cuentas a Kamala. Se lo cuentas al otro. Se lo cuentas a Biden. Que bueno, lo único que ha hecho es jamás en la vida. Es como Carlos Mar. Ir a una fábrica a nada. Ha sido toda la vida. 60 años de político. Bueno. Usted se lo puede contar a ellos. Pero a mí. No me lo puede contar. Ni a ningún cubano que ha llegado aquí delante. Con una mano delante y otra detrás. Nosotros entendemos lo que significa aquí. El trabajo a no tener trabajo. Entonces evidentemente yo trabajé por necesidad. Si usted me paga lo mismo yo estando en la casa. Yo no lo voy a buscar. Y es lo que está pasando. En muchos casos. Para ese 6% desempleo de 350 millones de habitantes. Saca la cuenta para que tú veas. Bueno. Otra más. Chipotle. La exitosa cadena de comida mexicana anunció esta semana un aumento de 2 dólares por hora en su salario mínimo. Un empleado de los más de 2.700 restaurantes de burritos ganará por lo menos 15 dólares la hora. 15 dólares la hora. En más de 2.700 restaurantes. ¿Cuánta gente trabaja en esta compañía? No, pero entonces tú le preguntas a Biden y no es. No, no, es que tienen que pagar más impuestos los millonarios. Son precisamente estas grandes compañías las que emplean a la inmensa mayoría de los trabajadores en los Estados Unidos. Los políticos no crean empleo. El empleo lo crean los emprendedores. Que son los que contratan a la gente para trabajar en sus proyectos, en sus negocios. Ahora, los políticos generalmente sí pueden destruir empleos. ¿Cómo? No, precisamente creándole un ambiente negativo a los que crean los empleos. McDonald's. Costco. Y otras compañías han anunciado aumentos salariales al fin de tratar de atraer a los trabajadores de regreso. Y. Sigue la tendencia a que la gente no va interesado por los trabajos. Haga lo que haga. Hasta que no se acaben los meneos y las ayudas de Biden. Ya en un punto en que la población está. 80, 90 por ciento vacunada por allá, 70 y pico por ciento. Y la cosa sigue y se extiende porque vuelvo y repito no se pueden usar las ayudas federales como estrategia política para beneficiar a que la gente piense que su partido es el bueno y el otro es el malo. Porque usted puede estar a la larga destruyendo las piedras angulares, las columnas fundacionales en las cuales se ha edificado. Este gran país. Este no es un país de libreta abastecimiento. Este país le pasó por el lado a millón y se desarrolló mil millones de veces más que los países de racionados como Cuba. Porque apostó por la libertad y por la dignidad de todos los individuos que pueden ganarse el pan. Pero que en vez de ganar un pan, que ahora no hay ni un pan en Cuba. Miren para que usted vea el Estado benefactor, el Estado que protege a todo el mundo, no tiene un pan para dar a la gente ahora. Y aquí el Estado que lo que te da es la libertad y la oportunidad. Yo puedo comerme todos los sacos y rastras y aviones de pan que yo quiera. Entonces, ¿cuál es la fórmula que funciona? Y que ha funcionado durante más de 300 años. Esa esencia no se puede perder. Ese ejemplo no se le puede dar a las nuevas generaciones. Que ya de por cierto están medio que enajenados y medio que adoctrinados. Dime tú ahora también con años y años de este tipo de política. Al final, ¿qué es lo que va a quedar? ¿Qué van a trabajar aquí los viejos? Los que viven. Ahorita, ahorita buscar trabajo va a ser cheo. Ah, eso es cosa viejo. Ay, que cheo, tú eres buscando trabajo. No, hombre, no. Ese es el mensaje y es la educación que un conjunto de políticas aplicadas extendidamente en una zona geográfica determinada trae ese resultado. Chau!